Norteño 73, Matrix Number N-1106-B, Estás Llorando, Alfonso Villa Gómez y Pedro Llerena con los Coyotes del Río Bravo. Estás llorando, lo estoy mirando, aunque dibujes tu sonrisa pasajera, estás sufriendo, estás mintiendo, porque conozco las razones de tu pena. Tu faz marchita, aún bonita, me está diciendo lo que estás pensando, y no me engañas, aún me extrañas, y es por eso que tú estás llorando. Pero ese amor no puede ser, ya se murió, porque este amor con el ayer se terminó. Toma esta copa y sírveme otra, que mientras brindos se van enjugando. Esos tus ojos, que ya están rojos, porque has llorado y aún estás llorando. Pero ese amor no puede ser, ya se murió, porque este amor con el ayer se terminó. Toma esta copa y sírveme otra, que mientras brindos se van enjugando. Esos tus ojos, que ya están rojos, porque has llorado y aún estás llorando. Toma esta copa y sírveme otra, que ya están rojos, porque has llorado y aún estás llorando.